Bienvenidos a la Cripta Bienvenidos a la Cripta A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese fan, fan y grita Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Mué de varaguin, mué de varaguin Dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita, cosita, dame tu cosita Ay, toma, ah, cosita, Q-Energy Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ay, toma, ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy Así que juevese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Dame tu cosita